y que más parceros y mis féminas el día de hoy les traigo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar las bolsas de atracos camufladas mis parceros hermosos y féminas mamacitas lo único que vamos a necesitar es la ayuda de algún amiguito y ponerse de acuerdo a ver cuál de los dos saca primero las bolsas de atraco correcto panitas féminas a este vídeo no le tire nada de edición lo hice de corrido porque esto es sumamente fácil esto es sin dos consolas sin bif sin netcut esto es lo más sencillo del mundo correcto pero antes no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo y seguir apoyando a este servidor por aparte tengo servicios de conjuntos máscaras crampus camisetas base 5 y un montón de accesorios súper exclusivos que no muy fácilmente se consiguen adicional a eso tengo cuentas disponibles para play 4 play 5 xbox one xbox series tengo servicios de cheteo de cuentas de frozen money tengo servicios de solamente dinero servicios de solamente conjuntos servicio de solamente cosas exclusivas mejor dicho no duden en tirarme privado que en la descripción de este y de todos mis vídeos están mis redes sociales como siempre lo digo muchacho y respondo más fácilmente por instagram correcto en ese orden de ideas mis parceros hermosos y féminas divinas ya saben cualquier cosa me tiran privado por si quieren cuentas desde mejor dicho cuentas súper económicas eso sí la cuenta más económica mía tiene 150 millones y conjuntos brutales la más sencilla ya hasta cuentas con fast run y magia slot de logos correcto que lo más top hasta el momento listo muchachos les recomiendo que ustedes inicien en el conjunto en el cual ustedes quieran las bolsas en este caso yo voy a sacar la bolsa camuflada verde entonces como están viendo ahí tengo unos joggers camuflados verdes por lógica para que combine no muchachos en la descripción de este vídeo les voy a dejarlo los links de las actividades para registrarlas con el social los de play 4 play 4 solamente listo muchachos bueno en este caso desde la otra consola que ya tenía la actividad en otra cuenta entonces lo que hice fue unirme a la actividad listo muchachos vuelvo y les repito les recomiendo que inician con el conjunto en el cual ustedes quieren quieren ustedes quieren que la bolsa la bolsa de atraco les quede ya pues tica correcto cuando inicie la actividad muchachos miren que ya de hecho me combina súper bien esa camuflada verde con esos joggers camuflados verdes entonces dejamos seleccionado el pad estilo nos vamos a ropa luminosa y en ropa luminosa muchachos dejamos presionado flechita a la derecha 20 segunditos correcto miren el cronómetro en la parte inferior derecha de sus pantallas cuando vayan 450 ahí esperan a que llegue a 4 30 que ya han pasado los 20 segundos y presionan si dejan de presionar flechita a la derecha círculo círculo y abandonan la actividad panitas presten atención si de pronto no les sale la bolsa de atracos dejan cierran el juego cierran la aplicación y vuelven a iniciar el juego y cuando vuelvan deberían aparecer con la bolsa es que muchachos a veces ustedes preguntan o algunos preguntan cosas sin sentido sin mirarse los vídeos rulita todo se los trae papita valor me han anticipo si no les sale la bolsa de atracos cierran el juego y vuelven a iniciar el juego sí o sí les tendría que aparecer la bolsa de atracos cuando vuelvan a iniciar el juego listo muchachos para que después no vayan a empezar a preguntar los despistados cosas que yo ya les he explicado en los vídeos listo muchachos si todo ha salido bien si no les tocó cerrar aplicación o si les tocó cerrar aplicación el hecho es que cogen un helicóptero usar opresor y nos vamos hacia la tienda de máscaras porque porque ahora perdón muchachos porque ahora tenemos disculpen muchachos tengo una pequeña flema 1 2 3 probando muchachos que tenemos que hacer ahora tenemos que saltar desde ya les mencioné de lo que ustedes hayan seleccionado para volar cuando vayamos llegando a la tienda de máscaras saltamos y caemos a la tienda de máscaras con el paracaídas puesto es la única forma de guardar las bolsas de atracos correcto como están viendo no le tire nada de edición a este vídeo porque eso es súper fácil muchachos entonces ya saben saltan cuando vayan llegando a la tienda de máscaras abren el paracaídas y el hecho es para que ustedes vean que casi a mí todos los métodos me salen a la primera claro esto es práctica no que yo ya llevo mucho tiempo en esto de los conjuntos de acá en a la tienda de máscaras yo les sugiero que caigan aquí en esta ropita empiezan a exponer flechita a la derecha debería aparecer esta cinemática que están viendo ahí que se ve el paracaídas y proceden a guardar este conjunto muchachos en el espacio que ustedes deseen y yo estaba mirando los nombres ahí no sabía dónde guardarlo porque no tenía espacios libres así me decidí por este dejamos seleccionado el pad estilo y vamos a verificar y ahí tienen la bolsa de atracos verde camuflada muchachos esto es lo más fácil del mundo esto no tiene ciencia ahora muchachos voy a seleccionar otro conjunto x ahí para sacar la bolsa de atracos camuflada café se me dio por escoger el pantel el traje este del nus pero ya saben ustedes escogen los conjuntos que más le apetezcan si tienen conjunto con joggers verdes con joggers con joggers cafés creo que hay bolsa de atracos camuflada azul si tienen joggers azules pues seleccionan o sea este es el momento muchachos para que ustedes seleccionen el conjunto en el cual quieren que la bolsa de atracos les quede pues tecita correcto en este caso me demore aquí porque no sabía qué conjunto escoger muchachos al final yo dije no aquí no tengo más conjuntos que hijo de madre va a escoger cualquiera y al azar voy a escoger el del el del traje del nus que lo tengo en esta cuenta y no he borrado ese conjunto porque después les voy a traer un un conjunto valga la redundancia o un vídeo con los pantalones del nus correcto que esos pantalones son una chimba son bien apretaditos bien bien pupi bien gómelos como decimos acá mi país o sea bien fifirinais muchachos ya saben en la otra consola yo ya estoy en la actividad entonces aquí lo que hago es unirme ustedes pueden ser los anfitriones o pueden ser los invitados correcto entonces ya saben parceritos seleccionan el conjunto en el cual quieren tener la bolsa de atracos para que no estén haciendo doble trabajo listo este del pantalón del nus es como para mostrarles de que voy a sacar de corrido otra bolsa de atracos camuflada entonces muchachos mientras tanto no se les olvide ya saben suscribirse al canal compartir el vídeo seguir apoyando a este servidor ya saben que tengo cuentas súper económicas y la más económica tiene dos tiene 150 millones y conjuntos con sus casquitos de colores la cuenta machetada fast run trillones billones y magi slot de logos que es lo más top más top que eso no hay correcto hay cuentas también que tienen todo desbloqueado que eso también es súper top no cabe aclarar eso muchachos ya saben para sacar la bolsa de atracos dejan seleccionado flechita a la derecha en ropa luminosa por aproximadamente 20 segunditos y de ahí proceden a abandonar la actividad ya saben muchachos respondo más fácilmente por instagram de ustedes dependen que rulita siga creciendo entre rulita más crezca más crecen ustedes en contenido en conocimiento ahí ganamos ambos correcto vuelvo y repito lo mismo si no les sale la bolsa de atracos muchachos aquí cierran el juego cierran aplicación vuelven a iniciar el juego vuelven a iniciar aplicación y deberían aparecer con la bolsa de atracos camuflada la que ustedes hayan seleccionado listo ya de aquí para allá muchachos es meramente carreta protocolo se suben en un helicóptero bussar opresor lo que a ustedes se les dé la gana y se van a la tienda de máscaras saltan del del para saltan desde el vehículo aéreo caen en paracaídas en la tienda de máscaras muchachos empiezan a spawnear flechita a la derecha para que puedan guardar el conjunto con la bolsa de atracos ya que es la única manera correcto ahí se cae ese cambio que vieron ahí fue porque se me cayó la conexión entonces me tocó volver a hacer el proceso pero bueno en fin a uno cuando graba uno le pasan unos cacharros que ustedes ni le creerían a uno pero bueno muchachos ya saben si quieren alguno de mis servicios o alguna cuenta súper chetada me tiran privado que en la descripción de este vídeo voy a dejar mis redes sociales me pueden tirar whatsapp o instagram respondo más fácilmente por instagram las muchachos listo planetas féminas ya los dejo con esta toma esto es mero relleno nos vemos en el siguiente vídeo adiós pues no 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 no